Hola, hoy mi mamá está de cumpleaños y vine acá a la casa de ella a celebrar, bueno, le prometí que le iba a hacer una sopa. Y bueno, ahí estoy acá con mis hijos y venimos a pasar el día acá. Aquí le estoy haciendo la sopa, pueden ver lo que estoy haciendo, se los voy a mostrar. Bueno, miren, aquí estoy picando el bastimento de la sopa. Aquí está yuca, papa, auyama, plátano. Aquí está las conchas de lo que estoy picando. Aquí está las verduras. Aquí está las verduras. Las sopas se las voy a hacer de lenteja. Aquí está, ya está aquí montada la ollita. Aquí está montada la olla. Mirenla. Estoy haciendo la sopa de hueso. Mirenla. Va a quedar espectacular ese parado. Que ya pase un día súper espectacular hoy. Y esta sopita que está aquí es mía. Ustedes saben que yo soy vegana y estoy haciendo una sopita ahí con ramen. De hecho, ramen, esa es la que voy a comer yo. Bueno, vamos a ir aquí siguiendo aquí picando para lo de la sopa. Vamos a ver cómo avanzamos. Bueno, aquí está la sopa. Ya está casi hecha. Ya le eché el bastimento. La verdura. Pueden mirar. Esta es la sopa que le hice a mi mamá para su cumpleaños. Aquí está. Listo. Ya solamente falta que esté y listo. Y aquí está el arroz que voy a hacer. Voy a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí están mis sopitas que hice para mi mamá en su cumpleaños. Mirenla cómo quedó. Aquí está la sopita de hueso. Con arroz blanco. Aquí estoy tomando la foto con la familia. Es la vaina esa.